Señoras y señores, a pedido del público realizamos esta parodia que ha sido solicitada a través de las redes. El día de hoy se realizará en el pleno la sesión de la Comisión de Producción Micro y Pequeña Empresa y Cooperativas del Congreso de la República. Preside la mesa el congresista Jaime Mequito, que hace su ingreso con todos los congresistas asistentes. Muchas gracias por su asistencia. Sabemos que están muy ocupados, sin embargo, están presentes en esta importante comisión. Adelante, señor presidente Jaime Mequito. Gracias, señor locutor. Buenos días, señores congresistas. A la vez de darles la bienvenida, también les agradezco su presencia, ya que el día de hoy tenemos temas muy importantes. Congresista, por favor, usted está tan amable. ¿Cómo va a botezar acá? Disculpe, señor. Es un congreso. Sí, disculpe, señor presidente. Lo que pasa es que ayer tuve toda la noche firmando unos papeles y no puede estar acá. Sí, 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 pero qué piensa lo que va a botezar acá. Si me permite, señor presidente, cuando un congresista bosteza en plena sesión, se le sancionará con una semana de suspensión. Una semana de suspensión. Bueno, ya lo tiene bien claro, ¿no es cierto? Si fuera tan amable. No volverá a pasar. Este no es una cantina, no es una chingana. Por favor, más respeto, ¿no? ¿Qué pasa, señor presidente? Bueno, vamos a tomar temas muy importantes, que es el día a día de la población. ¿Qué les parece? Perfecto. Todo correcto, ¿no? El día a día de la población. Sí. Señor presidente, disculpe. Sí. ¿No sientes un poco de frío? No, sí tengo frío. ¿Puedes irme a tomar un cafecito, un ratito, un natacito, una café rápida? Sí, yo le recomiendo que se tome un matecito, un té, ¿no? ¿Por qué? Porque usted ya ha tomado mucho café, ¿no? Ay, señor presidente. De todas maneras. No se demore, por favor, si fuera tan amable, porque en cualquier momento comenzamos con la reunión. Señor presidente, disculpe. Dígame, no sé si puedo sacar mi frazadita que le he traído acá. Es de mucho frío. Todo el mundo tiene frío. Bueno, sáquelo, no hay. Muchísimas gracias. En caso de que los congresistas sientan frío o tengan ganas de tomar café, tienen el derecho por ser congresistas de la República. Gracias. Ay, señor presidente. Con este frío que hace, ¿cómo me gustaría estar en Máncora? A mí también me gustaría estar en Máncora. A mí también. Cuando calienta el sol, aquí en la playa, tu cuerpo vibrar cerca de mí. Ay, cerca de mí, qué rico. Me encanta que me digan eso, chicos, hasta que estoy bajo hoy día, por mi madre, chicas. Oye, qué rico, ¿no? Qué rico, flacas, es estar con ustedes aquí en Máncora, con tremendo solcito, ¿sí o no? ¿Te gusta la idea? Este sol es espectacular, nos da broncear el cuerpito, la playita, está espectacular. No, tu cuerpo de sirena, bronceadito, qué rico. Gracias, Sambito, de verdad, no me imaginaba estar aquí en Máncora contigo, porque ahí en Lima hace un frío para morir, para morir. Tú sí lo necesitas, mi amor, a tu tachurrito. Estás cruda, estás cruda, mi amor. ¿Saben qué, chicas? Discúlpenme, pero en verdad lo que pasa es que tengo que trabajar, ¿sí? ¿Qué? Es que tengo que entrar al Zoom. No, Sambito, no nos vas a arruinar nuestro día de playa, por favor. No, no, no. Nos vamos a poner de trabajar. Ay, no, Sambito, no nos has hecho venir aquí hasta Máncora para estar contigo y tú conectado al trabajo. Chicas, lamentablemente tengo que trabajar. Bésate. Pero tranquila, chicas, tranquilas. Que miren, ve, Sambo Guerra García está aquí como siempre pensando, pues, chicas. Miren, ve. Aquí está, chicas. Oye, ¿ustedes creen que yo voy a escuchar toda esa reunión, esas sesiones tan aburridas que hay? Pero sí, escuchen, chicas, para que no se molesten. Bien, solamente audio, video no hay, no nos van a ver, así que no nos van a escuchar nada más, ¿está bien o no? Oye, gente, eres Sambo, tú sabes. Oye, Sambo, pero no se van a dar cuenta que estás aquí con nosotras divirtiéndote. Chicas, esto lo he hecho millones de veces. Por ejemplo, les voy a contar una historia. Mírenme, hace poco, en Catar, no sabes, me fui a Catar. Estaba yo conectado a mí a Zoom, mientras estaba yo en mi camello, hermoso, venoso, brilloso. Ay, yo cuando sea grande quiero ser como tú, te admiro, Sambo. Yo también te admiro, mami. ¿Por qué ese trabajo? Hasta yo quisiera trabajar, imagínate. Ah, pero chicas, 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 agáchense para que me miden un poquito más. Por si acaso, no solamente eso, una vez me fui a la equipa, también me conecté a Zoom y no saben, yo estaba en el restaurante comiendo mi rocotito relleno, mi cuchatado, qué relleno. Cualquier envidia ese trabajo, cualquiera envidia ese trabajo. No sé, Sambo, ya me parece que tú eras demasiado fresco. Pero, 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 fresco yo, pensando batería. Enséñanos. Esta es la que manda, chicas, la hora, la hora. La hora sí que sí. No, tengo que, lamentablemente. Pero no pongas video. Tengo que trabajar, no video, no. A continuación, el presidente del Congreso de esta comisión procederá a pasar listas a los congresistas. Adelante, señor Mequito. Muchísimas gracias, señor locutor. Bueno, llegó el momento de pasar listas, señores congresistas. Si fueran tan amables, poner atención. Congresista Martín Farfán. Presente, señor presidente. Muy bien, congresista Dayana. Presente, señor presidente. Congresista Dani Rosales. Presente, señor presidente. Congresista Melanie. Siempre presente. Congresista Lucchetti. Presente, presente. Congresista Sambo Guerra García. Congresista Sambo Guerra García. Congresista Sambo Guerra García. Dios mío, señor locutor, si fuera tan amable, ¿me podría leer el reglamento? Inmediatamente, señor presidente. Muy agradecido. Cuando un congresista no responde al llamado del presidente de mesa, inmediatamente se le sanciona con tres UITs que serán descontadas al fin de mes en su remuneración. Adelante, señor Mequito. Muchísimas gracias. Congresista Sambo Guerra, por última vez. Señor presidente, lo que pasa es que no ha venido, pero parece que se está conectando por Zoom. ¿Por Zoom? Sí. ¿Y qué cosa es eso, Zoom? Zoom es una plataforma donde puedes conversar con las personas de extremo a extremo. Hola, hola. No tienes contacto. Hola, ¿me escucha? Congresista Sambo Guerra. Hola, ¿me escucha? Sí, sí. Señor presidente, colegas todos, en verdad, disculpen. Tengo que estar vía Zoom porque estoy un poquito mal de salud. Sí, 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 lo entiendo. Pero dígame, ¿por qué no activa su cámara? Todo congresista está obligado a conectar su cámara, si no, estará sancionado. Conéctese, por favor. Lo que pasa, señor presidente, me va a tener que usted disculpar, pero comprendame, señor presidente. Estoy en pijama. Mi pijama es un poquito antigua, está todo roto. Aparte de eso, mi carita está como que un poquito inflamada. Todo lo tengo inflamado ahorita. Ya, ya, ya. Bueno, 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 le entiendo, le entiendo, señor congresista. No hay ningún problema. Si usted está delicado de salud, estamos acá para... Pero escúcheme, parece que estoy escuchando olas como si estuviera en la playa. Parece que estoy escuchando olas como si estuviera en la playa. No, 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 no. Lo que pasa es que... ¡Vecino! Lo que pasa es que tengo un vecino... Congresista, estoy escuchando olas, por favor. No, 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 señor presidente, lo que pasa es que tengo un vecino que, en verdad, que en vez de limpiar su casa normal, como todo ser humano, lo baldea. Entonces, tira los baldes y suenan como si fueran olas. Ay, 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 los vecinos con un balde de agua, ¿no? Ya, ya. Sí, sí. Escuche, en estos momentos estoy escuchando ruido de gaviotas. ¿Gaviotas son gaviotas? Sí, gaviotas. Sí, gaviotas son gaviotas. Son gaviotas. Tira un pelotazo. ¿Son gaviotas? No, 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 no. Lo que pasa es que tengo... Sí, son gaviotas. Se nace sola. ¿Qué pasa? Señor presidente, tengo dos gallinas julecas aquí en la casa, sí. Esas gallinas que... Y tengo el gallo que las corretea todo el día. Y entonces, me siento un poquito mal, pero no, no, no. Son mis gallinas y mis gallos que están correteando, señor presidente. Sus gallinas y sus gallos, seguro, ¿no? Sí, sí, sí. Ya, ya, ya. Bueno, no hay un problema. Señores congresistas, entonces pongan mucha atención, ¿ya? Vamos a empezar la sesión. Vamos a votar las normas sanitarias de que el reglamento del insecticida en la mosca de la fruta. Perfecto. Señor presidente, yo estoy en contra de eso. ¿Sabe por qué? Porque si la mosca se para en la fruta y le echan el insecticida, ¿cómo vamos a comerlo? Tiene razón usted. Claro, definitivamente. Tiene mucha razón. O tiene en contra. Perfecto. Bueno, yo pienso que al contrario. Yo pienso que el insecticida sí debe ir en la fruta. No, está loco. Cosa que a la vez que está comiendo la persona, también puede matar los bichos que tiene dentro esa persona. Y así nos ahorramos en medicinas. Yo creo que tiene razón. Bueno, señor presidente, estoy de acuerdo. Cosa que así matamos dos pájaros de un solo tiro. Dos pájaros de un solo tiro. Perfecto. Muy bien. Congresista Zamboguerra. Sí, señor presidente. Estoy de acuerdo con las normas, sí. Porque están unas piernazas las normas. ¿Ah? No, digo que... ¿Qué es lo que está hablando? Estoy escuchando piernazas. Estoy escuchando piernazas. Usted me dice hace un momento que está delicado esa luz. No, no. Digo que está bien las normas. Las normas todas. Las normas son... Sí, está bien. Bueno, señor congresista, si fueran tan amables en estos momentos, vamos a entrar en sesión y vamos a hacer la votación. ¿A favor o en contra? A continuación, si hará la votación, cada congresista tendrá que decir a favor o en contra y eso es todo. Gracias. Sí, perfecto. Bueno. Congresista Martín Farfán. En contra, señor presidente. Congresista Dayana. En contra, señor presidente. Congresista Dani Rosales. Señor presidente, a favor. Bien. Congresista Melani. Siempre en contra. Siempre en contra. Congresista Lucchetti. A favor, a favor. A favor, muy bien. Congresista Zamboguerra. Allí, pago pollo, gallo, pago pollo. Pago pollo, pago pollo, pago pollo, pago pollo. ¿Están escuchando, Malio? Nosotros comprimos aquí. Rico, pago pollo. Rico, pago pollo. Rico, pago pollo. Pero encima aquí soy sordo. Escucho bien claro, pago pollo. Congresista. Allí, allí, congresista Zamboguerra. Estoy escuchando pago pollo. Le he tomado, le he pedido la palabra. Sí, lo que pasa es que ha tocado la hora del desayuno, esto, señor presidente. Y mi esposa ha venido en estos momentos a mi dormitorio, sí. Y me ha dicho que, amor, ¿deseas pan con pollo? Y yo le he dicho que sí, pero... Amor, ¿pan con pollo quieres? Ya es mi esposa. Sí, mi amor, sí. Ya, ya, mi amor, ahorita te lo traigo, ya. Es mi esposa, pan con pollo, sí. Ay, ay, se están preparando su pan con pollo. Sí, estoy mal, estoy mal. Bueno, ya, perfecto, no hay ningún problema, entonces. Bueno, entendemos, señores congresistas. Y justamente ahora pasamos a votar las normas que regula el pollo que no se dispara. ¿Le parece bien? ¿Le parece bien? No, muy bien. Congresista Dayana. Bueno, señor presidente, ¿sabes qué es lo que pasa? Que cómo va a disparar el pollo si no tiene mano, no entiendo. Sí, sé, lo que yo tampoco entiendo. Señor presidente, yo creo que tenemos que sacar una norma donde el pollo está prohibido de usar armas. Bueno, señores, me refería que no se dispare el pollo. Es más, ya dije que no hay debate, solamente hay votación. Volvemos de nuevo. Congresista Martín Farfán. En contra, señor presidente. Muy bien. Congresista Dayana, si fuera tan amable. En contra, señor presidente. Congresista Dani Rosales. Señor presidente. Viendo esto a favor. A favor, muy bien. Congresista Melanie. De todas maneras, en contra. En contra, de todas maneras. Congresista Luquetti. Acepto. Acepta, acepta. A favor, en contra, por favor. No existe la palabra acepto. A favor, a favor. A favor, muy bien. Congresista Zamboguerra García. Cevichita pescante, vichita pescante, cevichita. Cevichita pescante, cevichita pescante, cevichita. Congresista, congresista. Conchita tira, conchita tira. Zamboguerra García, por favor. Zamboguerra García. me escucha oye cállate congresista Samo Guerra García estoy escuchando ceviche qué cosa es esto cochas negras dónde están las cochas negras señor presidente lo que pasa aquí en casa estamos debatiendo con mi esposa con mi familia y con mis hijos cevichito compartente yuyo compartente yuyo lo que pasa estoy escuchando ceviche uno de mis hijos es así a él le gusta fregar y estamos debatiendo si comemos pollo pero que el pollo como ustedes están diciendo que está muy caro vamos a cambiar el menú y vamos a hacer ceviche con yuyo allá eso era ¿no? sí claro claro señor presidente seguro seguro no hay ningún problema no 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 congresista Samo García bueno la verdad en estos momentos vamos a pasar a recordarlo no vamos a pasar a votar las normas sanitarias que regula cuántas ruedas deben tener las carretillas de los ambulantes que venden emolientes y cuina les recuerdo que solamente quinoa perdón les recuerdo que solamente vamos a hacer la votación a favor o en contra perfecto señor presidente congresista Martín Farfán en contra señor presidente en contra muy bien congresista Dayana en contra señor presidente congresista Dani Rosales a favor señor presidente a favor muy bien congresista Melanie en contra en contra congresista Lucchetti a favor a favor muy bien congresista Samo Guerra García cervecita en contra cervecita en contra congresista Samo Guerra García señor presidente dígame estoy escuchando cerveza en la por favor no 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 pareciera que dijera cerveza pero en realidad bueno si dice cerveza pero se refiere a la cebada lo que pasa es que esto cuando uno está mal y tiene gripe y tiene todo la cebada calientita es lo mejor que hay para los pulmones señor presidente o sea no tiene que ver nada con cerveza helada cerveza que asco no 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 para nada usted no está tomando por si acaso señor presidente por favor que vamos a vomitarte a la chelita que estaba haciendo señor presidente jamás jamás seguro estoy con mis flacas con mis flacas digo ¿con qué? ¿con qué? escuché con flacas no que estoy con con mi familia acá al costado ¿cómo se le ocurre? ah con su familia claro claro bueno gracias este congresista Samo Guerra García no no es necesario que venga a darnos clase como se prepare el emoliente ahora vamos a pasar a la votación de las normas que regula la temperatura que deben tener todos los aires acondicionados en las instituciones del estado y estos casos son muy importantes es muy importantísimo para el país señor presidente si me permite ir al baño se me ha soltado la guaya no hay ningún problema señor locutor puede ir no más no se demore por favor que estamos en plena sección comenzamos a favor en contra congresista Martín Farfán en contra señor presidente en contra congresista Dayana en contra señor presidente congresista Dani Rosales a favor señor presidente congresista Melanie reafirmo en contra congresista Lucchetti a favor a favor congresista Zamboguerra García lleve su helado lleve su helado por favor con corneta con corneta congresista Zamboguerra García estoy escuchando helados o me equivoco y esa es una corneta de heladero por si acaso señor presidente lo que pasa es que como me siento mal estoy boca arriba y le he dicho a mi esposa ahorita que me ponga de helado de helado que le ponga de helado si a un costado así de heladito para poder botar la flema porque estoy muy enfermo que buena reflexión que tiene usted congresista y la corneta es la alarma la alarma para tomar mi medicina perfecto es admirable el señor que está enfermo todavía está en esta sesión está distinta tiene mucha razón es admirable de helado de helado que tal como estas nano pero que haces aquí nano pero tu deberías estar en el congreso que iba a estar en el congreso estas loco pero hoy había una sesión importantísima tu crees que me voy a aburrir con todos ellos ah no inmediatamente te vas al congreso no que voy a ir al congreso estas loco entonces voy a hablar con keiko para que te sanciones ah no que te de la gana lo que te de eso ah si encima malcriado entonces te prendo la cámara no no que congresista sambo guerra garcía que cosa es esto que cosa es lo que está pasando acá de razón que estaba escuchando helado estaba escuchando cevichitos cerveza helada señor presidente y esta chica que se pasa hola ellas son mis primas no me digan que están en Tulum no 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 estamos aquí en la playa de manzo atengas a las consecuencias atengas a las consecuencias chica chambén chambén ay no no lo culpen de nada por favor señor presidente no es un escándalo 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 con ética no 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 con ética no estoy con roche estoy con roche varias veces mire sabe que cosa yo no lo puedo perdonar la verdad que usted ya tiene muchas faltas en muchos skates señor congresista ay no perdónelo yo le voy a dar la última oportunidad para que vea que el presidente es buena gente ya eso si pero con una condición la que usted quiera chica pida la que quiera pida lo que usted quiera una sola condición una sola condición que condición que nos dé un campito donde están ahí podría ser o no de verdad si de verdad pasen chicos que comience la guarda para que la noche no puedo coger la brana no puedo coger la ludica se va que no me amas